Quiero decirte que creía en tu palabra Quiero explicarte que la vida era a tu lado Que había puesto yo mis sueños en tus manos Que sin dudarte seguiría, sin preguntarte confiaría Con el correr del tiempo te fuiste alejando Como quien parte poco a poco y para siempre Dejando atrás lo que fue parte de tu vida Tomando lo que no era tuyo, lo que no te correspondía